Es problemática, es problemática, porque es magnática peleándome en la única Tiene su práctica, la culpa es solida, le gusta el cálculo, se diga ser romántica Una lunática, let's go Yo quiero solarte, lo maté, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Yo quiero solarte, lo maté, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Aparece a luz, es el ratito, no te salvaré, es el ratito Si me pides más, es el ratito, sin piedad, es el ratito Aparece a luz, es el ratito, no te salvaré, es el ratito Si me pides más, es el ratito, sin piedad, es el ratito Dice, yo tengo una gata que le gusta el cántico, que ya se vuelve la caja, todo el es agresivo. Cuando la cojo por el pelo, la pez para baile, digo, que la voy a amar, la va intensivo. Ya se derribe tu mente, un paladar de tu gulate, lo fascina de la cama, la machuña con el bate. Me gusta que la manchate y el señor le empate, que la amarre y le empate. Aún me encanta que me ponga con un balibar, que le tapen los ojos y la comienza a torturar. Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra, no hay que la tome cura oscura como piedra. No quiero asomarte, no quiero asomarte, pero lo malo es que te gusta. Tranquilarte con tu mala conducta, tranquila con tu mala conducta. No quiero asomarte, no quiero asomarte, pero lo malo es que te gusta. Tranquilarte con tu mala conducta, tranquila con tu mala conducta. Me dice caballo, ¡Arre! 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 Que no le quite la ropa, que es mejor que se reestale, que se anima en la espada, y que en la cruma la pare. Se trasfueve el cine y le cura conmigo, ¡Vale! Es la niña que me ha cantido y que me ha mandado un duro, ella cree que me ha mandado un duro, ella cree que me ha mandado un duro, ella cree que me ha mandado un duro, mi cariño, mi cariño, mi cariño, la oficina que me ha obligado, a los brisóicos y rotecos como una película, la cara para abajo quiero ver ejercitando la mandíbula, yo soy el inicio de la que somos un película, ¡Eso parece que a mi cariño! Es problemática, poco más práctica, doyándome en la humanidad, tiene su práctica, la disfresoridad, le gusta la rica, su obligación romántica, una domática, es porque era solante, yo no tomarte, pero lo malo es que te gusta, la gigante con tu mala conducta, la gigante con tu mala conducta, no me queda solante, yo no tomarte, pero lo malo es que te gusta, la gigante con tu mala conducta,